Saludos, gente, seguimos aquí en el área cerca de la ruina de Guadilla y estoy aquí porque a mí me encantan las paredes, sí, cuando las pitan apreciar el arte miren esto me encanta wow miren esta, esta, desde lejos la ve y dije, tengo que acercarme tengo que acercarme a verla porque me fascina qué fenomenal miren esta, miren esta miren esta, miren esta qué belleza miren, qué brutal miren, qué brutal miren 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 me encanta miren 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 vamos a entrar aquí a ver que encontramos mirate esta, wow miren este mi gente, que lindo mira esto que lindo, me encanta bueno mi gente, aquí lo voy dejando miren, por fuera está así con la bandera de Puerto Rico miren, si uno le da la vuelta miren, acá en el fondo está la ruina así que gente, desde Aguadilla, el área de la ruina a Juvir miren que hermoso el coqui